Vamos a seguir preparando nuestra piel y en este caso viene el contorno que nos va a ayudar a perfilar el rostro. Voy a utilizar dos tonos con la usuaria de posito desde el inicio del cabello teniendo en cuenta el huesito que nos va a ayudar mucho de referencia para poder empezar a aplicar el producto. Voy a aplicarlo a toquecitos. Depositando el producto de esta manera para que se vea un contorno muy natural. Esto nos va a ayudar a complementar mucho nuestro buco. Voy a llevarlo, voy a aplicarlo en forma de C de esta manera hacia la 100. Voy subiendo. Voy a agregar un poquito más de tono. De esta manera voy a aplicarlo en la frente para crear la ilusión de una frente mucho más pequeña y que el rostro se vea perfilado. Lo voy realizando de esta manera. Y voy a aplicar en toda la zona mandibular llevándolo hacia el cuello. ¿Para qué nos va a ayudar esto en esta zona? Para ocultar la papada y que el mentón, la zona mandibular se vea mucho más perfilada. Me va a ayudar a tener un rostro o acentuar nuestras, las facciones de nuestra modelo el día de hoy. Voy a sellar ahora el producto en crema que acabo de colocar, que en este caso es el rubor, pero solamente con poquito producto. Porque yo quiero que se mantenga el tono muy natural. Esto lo voy a hacer para que la piel quede bastante mate y duré también un poquito más. Sobre todo cuando son pieles grasas, es importante hacer estos pasos. Voy a aplicar ahora el iluminador en los puntos de luz. En este caso voy a aplicarlo en forma de C encima del rubor que hemos aplicado para dar un punto de luz. De esta manera, lo llevo un poquito hacia arriba. Esto nos va a ayudar a generar un brillo en la piel, pero de manera muy natural. De esta manera voy a aplicar en la punta de la nariz. Y un poquito arriba. Arco de cupido. Y me gusta aplicar acá abajo, para que al momento de que te pregunto una foto o algo, tengas un poco de brillo. Y termino con un punto de luz en el lagrimal, con el mismo iluminador, o puede ser una sombra un poco más clara, pero que sea satinada o verla. De esta manera, voy a agregar un poquito en el huesito de la ceja, la misma brochita con la que apliqué el iluminador. Damos los toques finales de nuestro maquillaje. Ya le vamos a ir dando nuestro toque final al maquillaje. En este caso voy a utilizar una pestañina. Voy a aplicarla. Por capas, para ir generando, buscando el grosor que quiera darle al huesito. Gracias por ver el mundo.